¡Hola gente! ¿Qué pasó? Ya sabéis quién soy Tony Murray, el insuperable. No necesito capital. Bueno mi gente, estoy aquí para anunciaros que el día 17 de febrero del año 2013 en el Centro Cultural La Cuatro Guiñana de Malabo, tengo un mega concierto. Para mi gente, mis fans, Olty Pulino, podéis estar ahí para ver el concierto. Estará Métrico de Barrio X, estará el clan con Music and Churchillmen, estarán los Blink, estará en el concierto del Machi con su grupo. Y bueno, esto es lo que tenemos preparado para el concierto, el día 17 de febrero en el Centro Cultural La Cuatro Guiñana. Y al final de ese mes voy a publicar mi canción con Métrico y Negro Bay, Bata Malabo Somos Uno, que habéis visto la promo en las páginas webs. Otros amigos de suenaig.com, Jimmy Flo, hola man. Te estoy viendo desde ahí, Lil Chingui, Big Tito, Rooney Orsta, man. Seguimos trabajando fuerte y uno, patrón esa gente. 2013, pues estamos en 2013 y uno, estamos haciendo las cosas bien. Estoy haciendo conciertos, ya podéis ver las publicaciones por Facebook. El 17 de febrero, repito, del año 2013, un concierto en el Centro Cultural La Cuatro Guiñano. Yo mi madre es lo insuperable. No necesito cable. Suenaig.com, blogguineano.net. Lo que suena, suena. Ahí va Pedro Calde. Ya, ya os veo. Todas esas páginas, ecuatorialmusic.com, malaysiareg.com, esas páginas que nos hacen la prueba de los raperos guiñanos. No digo bueno, que veo ahí desde justo vino. Así es, para toda esa gente, les espero el día 17 de febrero, me hacen un botón guiñano. Y al final del mes de enero, les caen el nuevo tema, con negro bale y métrico. Prrrrra, todo lo mismo es superable. No necesito cable. Son por la que me alabo y van a oírse orían esto, que estúpidos MCs crean la discordia. Un guito nuevo y mi mano con tinta. Mi voz te explica, pero la cuestión flipa. Rivalidad entre hermanos, actitud de marranos. Yo sí traje el rap, que hoy les inculca. Disculpa, mi país está en la sangre. Debata a malabo, nuestros raves de calambres. Puse la fiebre, no digan por discordia, sigil la amistad.